¿Qué es lo que ha logrado? Me encanta, siempre se aparece en los partidos verdaderamente importantes, es un jugador determinante, lo ha sido y lo sigue siendo hasta acá y se le ve contento, sus compañeros les gusta jugar con él, eso es padre, él se ha ganado el cariño de sus compañeros y por supuesto del público, es un tipazo, es digno de ver, es bueno, es de lo mejor que hay en la liga. Saludos, buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos a Los Capitales. Tomás Boy se expresaba así de Guiñac hace poco, un ícono, un ídolo, una figura, un jugador que ha marcado la pauta y bueno, ayer fue todo lo contrario para Tomás Boy y Guiñac. Y Guiñac también dijo lo suyo y se dijeron sus cosas, pero bueno, lo importante Rafa es que las Chivas ganaron, ¿no Mario Carrillo? Sí, ganaron bien. Saludos, buenas tardes. Ganaron bien, ganaron bien, ganaron bien, le falta un montón, le falta algo a la jara, pero lo dices bien, lo mejor fue el triunfo. Lo mejor fue el triunfo, exactamente. Y bueno, también el volver a ver a Tomás Boy en su estilo, ese es el estilo de Tomás Boy, reclamar, Briseño bien, mete un gol de cabeza. Con muchas decisiones. Con muchas decisiones, llora en el gol, después llora en la zona mixta, se ve que la pasó difícil en Portugal Briseño, su equipo descendió el FD y la pasó difícil y en Chivas está contento. Bernal, digo Bernal, Sancedo dio un patadón terrible, se fue. Pero siquiera había que ir al bar, ¿eh? No, no, clarísima. Clarísima, roja y expulsado. Se quedó con uno menos Tigres y aún así fue peligroso el equipo de Tigres. El chico... Rodríguez. Rodríguez hizo un paradón a Guiñaca en un segundo tiempo maravilloso. Este, ahí lo ven, gran desviada, ¿eh? Gran desviada. Mucho compromiso de los jugadores de Chivas. Sí, allí jugaron con mucho compromiso. Y aquí está la protesta de Tomás al árbitro. Primero al árbitro. Y después le dice, habla mucho Guiñac. Y va al árbitro y le dice, roja. Y entonces Tomás Boy, se enoja y va con Guiñac y le dice, ¿quién sabe qué? Yo soy el número uno. Yo soy el número uno. Tú no. Y Guiñac le dice, nos vemos afuera, nos vemos afuera. Y le hace con el puño así. Y bueno, ahí terminó todo. Pero, eso le dio adrenalina al partido, ¿no, Rafa? Ya sabemos que así es Tomás. Y también así es Guiñac. Guiñac lo que pasa es que iba perdiendo y se ve y se acerca el árbitro para decir, ¿sabes qué? En lugar de entrar en diálogo, que se reanude el partido, que se agilice, ¿no? Es lo que buscaba y como insiste Tomás, le sacan una segunda maría y que se la ganó a pulso. La verdad es que se la ganó a pulso. La roja también. Y yo, sinceramente, creo que el numerito salió soborando. Bueno, pero... Pero aquí lo más resaltable, y todo bien lo decías, el triunfo, porque no pudo haber sido más importante. Y aparte, digo, de entrada, con el rival que se antojaba más difícil para Chivas, que es el campeón, ¿no? Sí, le jugó bien. Cituaciones importantes. Por ejemplo, Paco dijo en la semana, el compromiso de este chico briseño, que ves la cara cómo entra a jugar. Cómo cada jugada, cada acción la hace determinante este chico, con mucha pasión. Que esos jugadores necesitaban Guadalajara. Bueno, así había el equipo. Lo planteó bien Tomás. A este le falta mucho, a este equipo. Pero lo planteó muy bien Tomás. Y el numerito es genio y figura, José Ramón. ¿Lo conoces, Tomás? Genio y figura. Un poquito, hace como treinta años, nada más. Bueno, aquí en picantes algunos. Pero, pero, por supuesto. No en picante al aire, pero fuera de picantes o varios. Y también al aire. Sí. Sí, así es Tomás. Son cosas de fútbol, ¿no? Son cosas de fútbol. Coincido que, que, innecesario. No hay ni siquiera una rivalidad entre ellos. O sea, lo va a rebasar, Guiñac va a rebasar a Tomás, pero Tomás tiene su historia, Guiñac tiene la suya. O sea, ya, tampoco vayamos más allá, ¿no? De que qué mal ejemplo. Tampoco, tampoco es para tanto. Tomás Buey lo hizo porque en su tiempo Tigres se le fue encima a pesar de tener un hombre menos. Tenía que ahorrar a Guadalajara. Se vislumbró a la posibilidad del empate. Ese es Tomás. Y Tomás hace esto. Ese es Tomás, pero esa personalidad de Tomás no la habíamos visto en Guadalajara. No. No, pero la habíamos en Cruz Azul. Sí, pero a Tomás, es decir, lo contratas, y esto va incluido, ¿eh? Chivas también cuando contrata a Tomás quería un técnico que de repente hiciera esto. Claro. Aunque digan que no. Porque, ¿sabes qué? Inyectas algo distinto. Al, al plantel, al público, afortunadamente ganaron, porque si no, entonces es, eh... No, bueno, no lo hubiera hecho, no lo hubiera hecho. Es el papelón y, además, el mal resultado. Yo creo que Tomás se salió con la suya. Tampoco lo puedes exagerar. No, no. Se salió con la suya y lo más importante, lo que decía Mario, ganó tres puntos. No es la primera vez que lo hace y en esta ocasión... La última. La Juerza se dio, pero bueno, lo hizo. Vamos a escuchar a Tomás Boy. Me dirigí al árbitro para decir que había demasiados reclamos, que algunos jugadores de los Tigres estaban, este... Yo no me dirigí a ningún jugador de los Tigres, por supuesto. En ese momento le dije al árbitro, el árbitro me amonestó porque estaba yo fuera de mi área técnica. Y después no entendí que Guiñac se vino a reclamar de no sé qué cosas. Realmente yo fui, en realidad, víctima de una provocación. Sí entiendo que Guiñac, cuando no le salen las cosas, quiere arreglarlo todo de palabra, tiró balonazos, empezó a hacer muchas cosas. Pero yo no me metí con él para nada, yo solamente me enganché. No tengo ningún appealing contra Guiñac, no sé qué le pasó, sinceramente. Él se dirigió a mí, yo no me dirigí a él para nada, yo no me meto con los jugadores de los adversarios. Cuando le contesté, le dije, sí, pues yo soy, además yo soy el número uno. Él me puede rebasar en gol, calidad a calidad es otra cosa. Bueno, ahí está, nomás voy. Esto lo publicó Guiñac, para que vean que Guiñac sí se calentó realmente. Yo no soy tigre, soy Tomás, voy y soy rayado. Cuando Tomás dirigía a Monterrey. Así es. Yo soy tigre y mi objetivo es intentar serlo siempre y ser campeón de tigres, más o menos. Ahora, qué flojero, ¿no? Qué flojero. O sea, meterte a buscar eso. Que se hace tiempo. Sí, bueno, todos recordamos cuando Tomás dirigió a Rayados. Hace muchos años. Sí. Muchos años. Muchos. Sí, y por más rivalidad que exista y eso, pues yo creo que, bueno, me parece que no, ni el caso. Bueno. Ya sabemos que Tomás es así. Lo hizo en Cruz Azul, lo hizo en el Morreria, lo hizo en el Atlas. O alguien le mandó a Guiñac la nota para publicarla. Sí, para que la publicara. Bueno, expulsado. Lo curioso es que perdieron los dos equipos de Monterrey. Perdió el Monterrey por segunda vez y perdió Tigres en la cancha de las chivas. Los acero con todo de Guiñac. Sí. Y bueno, ahí no recordó a todos donde el número uno, pero bueno. Y ahí Guiñac andaba buscando a alguien, andaba, miraba para todos lados. Feo, 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 feo. Buscaba, buscaba, buscaba. No encontró a Tomás Boya, afortunadamente. Bueno, Hernaldo Oris, desde Guadalajara. ¿Qué nos platicas, Hernaldo? Saludos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, José Ramón. Buenas tardes para todos, compañeros. Pues, ¿qué te platico, José Ramón? Que evidentemente las cosas han cambiado en el campamento de las chivas rayadas del Guadalajara. Hoy un día de tranquilidad, de sonrisas incluso, buen ambiente. Nos permitieron observar todo el entrenamiento de lunes, lo cual no es tan común. Y menos después de lo que venía sucediendo con chivas, con derrotas en pretemporada y demás. Bueno, se libera la presión. Se había hablado incluso de que ya chivas estaba sondeando segundas opciones en caso de que tuviera que recurrir a un cambio de entrenador. Lo que sabíamos y lo reportábamos así la semana pasada, José Ramón, es que más allá de esa búsqueda de un plan B, que puede llegar a ser normal en varios equipos cuando están jugando, sobre todo el descenso, tener algún entrenador ahí ya en la cartera, listo. Pero que realmente incluso con una derrota frente a Tigres, Tomás Boy iba a continuar siendo el técnico del Guadalajara y que lo iban a aguantar para los próximos partidos. Viene ahora Puebla, mucho más ahora después de una victoria frente a Tigres. La figura de Tomás en chivas permanece y se solidifica. No habrá una sanción interna. A Tomás Boy es lo que hemos podido investigar por el tema de este altercado con André Pierre Guignac. Respetarán la decisión de la comisión disciplinaria y lo que tenga que dictaminar en ese sentido. Pero no habrá ningún tipo de reprimenda interna, José Ramón, al técnico del Guadalajara por parte de su directiva. Y para el partido contra Puebla del próximo viernes, la buena noticia para Tomás es que destacó Antonio Briseño, marcó gol, colaboró en defensa también, pero todavía no está al 100% Irán Mier. Así es que parece que esa responsabilidad seguirá recayendo en el pollo. Irán Mier hoy lo vimos trabajar por separado y va a seguir siendo duda durante la semana. Una semana corta, el viernes se enfrentan a Puebla. Bueno, pues ese es el Tomás Boy que le urgía al equipo de las chivas. Tomás Boy más eufórico, que no estuviera sentado en la banca, que de repente saltara como tigre a hacer sus cosas, ¿no? Ya lo conoce la gente de chivas. Sí, y se le critica mucho, se le critica mucho eso de repente a Tomás, José Ramón, pero ayer me llamó la atención con todo lo que se había vivido en los últimos días. El fuera Boy en redes sociales, mucha gente ya no lo quería con los últimos resultados de pretemporada. Y ayer salió ovacionado Tomás Boy. Les gustó cómo defendió, de cierta manera, al equipo, cómo reclamó. No se le va a aplaudir, digamos, desde la directiva, ni mucho menos. Pero la gente ayer sí ovacionó a Tomás Boy saliendo y me parece que hicieron clic, al menos en ese momento, tanto la afición presente en el Estadio Acron como Tomás Boy. Vamos a ver si los resultados permiten que este romance que están haciendo continúe o no. Una buena actuación dramática de Tomás Boy que revertió lo de las redes sociales y todo lo que hacía el fuera Boy, el fuera Boy. Y que ya anduvieran los pilotes buscando colarse por ahí, ¿no? Ya se hablaba de varios técnicos. Pero Tomás Boy seguirá siendo técnico de chivas. Adiós. Rando, gracias. Correcto, José Ramón. No hay cambios para nada. Ahí estamos, José Ramón. Buenas tardes para todos. Muy buenas tardes. Bueno, sí, revirtió Tomás. Tomás sabía que había una campaña, sobre todo en redes sociales, de fuera Boy, fuera Boy. Y armó este escándalo y dijo, aquí es el momento, aquí cambio todo. Sí, el resultado, el resultado se iba dando y terminó por ser un resultado merecido. Ahora, el otro, el otro no es ni estar en contra, ni a favor de Boy, ni de la directiva, pero conociendo el fútbol mexicano, José Ramón, y de acuerdo a los resultados y al comportamiento del equipo, la verdad no se vislumbraba por dónde venía la mejora en chivas. O sea, fue zarandeado de fea manera. Los últimos cuatro partidos que fue el compromiso inicial, obtuvo el resultado menos esperado que fue contra el León. Pero bueno, cuando los resultados no se dan, sabes que estás en la antesala de ser cesado. ¿Cómo? ¿Cómo lo reviertes con esto? Se quita una gran presión chivas con esto. Con el resultado, claro. Por supuesto. Y aparte, tienen que mejorar mucho. Estuvo bien y de buenas Guadalajara. Bien y de buenas, no venía haciendo las cosas bien. Me gustó cómo distribuyó el equipo. Me gustó, por lo menos para respaldar a Eduardo López y a Peralta, que creo que no está en su mejor momento. Tuvo que hacer una línea de cinco, meter a más jugadores atrás. Le salió bien. Muy sólido, muy sólido el equipo. Lo de Michael Pérez y Molina, muy bien. Yo veo a los jugadores muy comprometidos. Entendido lo que están jugando. Y lo de Tomás, tampoco te puedes confiar. ¿Recuerdan cuando Cardoso, un chivas, le ganó al Atlas tres a cero con tres goles de Alexis? Alexis Vega. Ya parecía que todo estaba color de roce, todo estaba pintado muy bien para Cardoso. Y no, al siguiente partido no se dio el resultado y vienes para abajo. En los torneos cortos es así. O sea, Tomás sabe que una derrota con Puebla lo van a volver a poner en la mira. Lo sabe. Bueno, pero también es un envío, una victoria. No, no, la tiene que aprovechar. La tiene que aprovechar Chivas, que tiene un equipo aceptable. No es el mejor equipo de la liga, pero puede recuperarse. José Ramón se vio después del partido con Atlético de Madrid. Todo el mundo, de acuerdo al momento que vivía Chivas, daba por descontado que el Atlético le iba a hacer tres o cuatro goles a Chivas. Amistoso, el Atlético venía de preparación. Sí, José Ramón, pero bueno, es el Atlético. Mira lo que le hizo el Real Madrid, eh. Amistoso también. No, 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 lo que le hizo a Chivas River fue amistoso. Sí, sí, sí. Y lo que le hizo a Boca. Así es. De preparación. También le ganó River y Boca a la América. No, claro, y lo goleó Pumas a la América. Con un común denominador en los partidos. Nada más que la América jugó esos partidos sin ocho titulares, es la verdad. El Atlético de Madrid y con Tigres le expulsaron a un jugador al minuto veinticinco. Sí, sí, sí. O sea, Tigres ha jugado con superioridad numérica, perdón, Chivas, con superioridad numérica en esos dos partidos. Bueno, muy bien. Era amistoso, aparte, pues, siete goles al Madrid. Sea amistoso, ¿no? Amistoso, amistoso. No, inaceptable. Inaceptable, pero es amistoso. No, inaceptable. Por supuesto, por favor. Para un equipo como el Real Madrid. Y ojo, eh. Tremendo. No, no puedo necesitar el Madrid jamás. Sí, no, ¿quién es más ídolo en Tigres? Tomás Boy o Guiñá. Esa te la es. Esa te la dejo. Esa te la dejo, José Ramos. Tomás Boy va a aparecer como más ídolo en Tigres. Van a ver, van a verlo. Lo recuerdan mucho. Y aquí hay alguien que jugó con él, que es Mario Carrillo. Vamos a pausa, regresamos. Los Pumas. Los Pumas van también en primer lugar. ¡Vamos!